La Universidad Nacional Villamaría implementa una política que busca favorecer su presencia en el mundo. En ese contexto, cuatro docentes y dos no docentes firmaron su exacta compromiso en la Secretaría de Internacionalización para compartir sus experiencias en universidades de Brasil, Colombia, México y España. Además, un docente e investigador realizará su estancia postdoctoral en Barcelona a partir de una beca de la Fundación Carolina. Por otra parte, la Secretaría promueve estrategias de internacionalización en casa mediante su plataforma digital. Bueno, la verdad que es una experiencia que nos da mucha alegría. Quiere decir que algunas de estas cosas que nos han venido cambiando la vida durante los últimos dos años están comenzando a volver a una semi-normalidad o, por lo menos, a querer tomar un formato similar al que tenían antes de la pandemia. Esperemos que el año que viene se puedan concretar, realmente que todos tomemos conciencia de los cuidados que debemos seguir manteniendo para poder generar un espacio mundial, territorial, que nos permita trasladarnos realmente a otros países. Hemos tenido experiencias muy lindas con las estancias académicas virtuales o movilidades virtuales, como hemos dado de llamar, que queremos sostener, que queremos mantener el tiempo, que con esto queremos brindar oportunidades a quienes no podrían movilizarse físicamente a otros lugares, pero la verdad es que firmar los compromisos para este grupo de docentes y gestores que ha decidido postularse para esta movilidad real, presencial, es un motivo de alegría, de pensar que hay cosas que van a volver a funcionar de la manera en que lo hacíamos antes de la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.